Ayer una fiesta en el INE y todos los medios aplaudiendo porque le habían devuelto el cargo a un integrante del INE. Entonces le dan un amparo los del Poder Judicial, que son lo mismo, pero además todos sus achichincles, amigos y socios aplaudiéndole y los medios de información todos celebrando porque se había reivindicado a la democracia y aplaudiéndoles. Pero dándolo como un triunfo, o sea, la primera derrota del Plan B, pues me llena de orgullo el perder así. No se dan cuenta porque no tienen autoridad moral. Lo que les interesa es el dinero y el poder por el poder. Entonces están en show todavía los que pensaron que iba a ser más de lo mismo, que íbamos nosotros a simular que íbamos a caer en el gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Pensaron que era como lo del 2000, ¿no? El cambio, ya llegó el cambio, decía Fox. Por eso está muy bien el debate, porque yo sostengo que estos farsantes no son demócratas.